Como les comenté a primera hora del día de hoy, pues iniciamos una pequeña encuesta que estás ahí viendo en tu pantalla de hecho la voy a estar haciendo cada pues domingo por la noche o lunes en la madrugada donde pues les voy a preguntar qué tarjeta quieren que sorteemos y bueno pues ya está ahí ya las respuestas algunas y bueno pues la mayoría fue por la tarjeta de Google así que pues en esta semana pues vamos a sortear una tarjeta de Google Play muchos me van a decir ¿y qué pasó con el sorteo que inició a principios de mes? no se preocupen, ese sigue vigente, de hecho ese lo vamos a hacer a final del mes pero bueno este es un sorteo totalmente independiente al del mes así es, por esta semana pues simplemente tienes que darle un super poderoso y un buen like a este video el segundo pues es ser suscriptor si tú eres nuevo por aquí, si acabas de llegar, te trajo algún buscador, algún otro video de algún otro canal o otro de otra índola pues eres bienvenido y te invito a que te suscribas a que si no eres suscriptor pues ¿qué esperas? que suscríbete, activa la campanita en la parte inferior para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que voy subiendo un nuevo video y el tercer punto pues es poner un hashtag, es muy fácil simplemente pone el motivo por el cual quieres ganarte esa tarjeta y pues el domingo, el próximo domingo pues ya estaremos haciendo el sorteo de esa tarjeta a ver quién se la lleva, quién se la gana y bueno pues esos son los tres simples pasos por esta semana simplemente dale un super poderoso buen like ya que esos likes son los que motivan a que continúe haciendo este tipo de sorteos y bueno pues si te perdiste el sorteo de ayer pues ayer lo hice en vivo vía Facebook ya que por el momento no puedo hacer en vivos en YouTube debido a unos problemas con YouTube precisamente debido a un strike si ya me sigues pues seguramente ya sabes de lo que estoy hablando en algún video anterior de mi canal pues lo publiqué y bueno por el momento pues no puedo hacer en vivo sino con todo gusto haría yo un en vivo en YouTube pero por el momento pues los estoy haciendo desde Facebook y si no se puede por Facebook pues simplemente grabamos el video, lo subimos y listo así es, bueno pues espero que tengas un bonito día chao